Bienvenidos a un nuevo tutorial de GIMP en Reading Online. Hoy vamos a practicar cómo enderezar una imagen. Vamos a ir a archivo y vamos a abrir una imagen que ya tenemos aquí previamente preparada. Y vamos a ver qué herramientas son las que necesitamos para enderezar esta imagen que tenemos inclinada. Bueno, tenemos lo que se llama líneas auxiliares. Vamos a utilizar también la herramienta mover, que es esta que tenemos aquí, que también con el teclado podemos utilizarla con la letra M. La herramienta de rotación básica, que se utiliza también en el teclado con la mayúscula y con la R. Y la herramienta que ya conocemos de marco rectangular de selección. Bien, una vez que tenemos una imagen que está inclinada, nosotros, para hacer más fácil nuestro trabajo, lo más aconsejable es que saquemos una cosa que se llaman o guías o líneas auxiliares. Para sacar una línea auxiliar es muy sencillo. Simplemente tenemos que ponernos en esta parte de aquí, que es la regla horizontal, o en esta parte de aquí, que es la regla vertical, y manteniendo nuestro ratón apretado en el botón izquierdo, tirar hacia nuestra imagen y soltar cuando queramos dejar la guía fijada. Podemos sacar tantas guías como queramos, tanto a la izquierda y derecha como de arriba a abajo, y así enmarcar nuestra imagen para corregir su desplazamiento. Si por lo que sea yo quiero deshacerme de las líneas auxiliares, auxiliares, es tan sencillo como con la herramienta mover, que como veis, una vez que la tenemos seleccionada y nos situamos dentro de la línea auxiliar, puedo desplazarlas hacia cualquiera de los lados de la imagen. En vertical será hacia la izquierda o la derecha, y en horizontal será hacia arriba o hacia abajo. Bien, como veis, es muy sencillo. Yo puedo mandarla con mi ratón hacia un lado o hacia el otro. Vamos a quedarnos simplemente con esta de aquí y la vamos a desplazar a donde yo creo que puede resultar más suplir. Bueno, quiero ponerla aquí para ver la desviación que tiene el puente con la línea recta que yo he creado. Ahora lo que tengo que hacer es utilizar la herramienta derrotar para poder girar mi imagen. Voy a marcarla, hago clic, veis que ha cambiado mi herramienta de rotación, y en la caja de herramientas ahora como marcada está la herramienta rotar, y hago clic sobre mi imagen. Como veis, nos ha salido un cuadro informativo en el cual nos aparece el ángulo que tenemos que darle a nuestra imagen para que quede derecha. Nosotros podemos tirar hacia arriba o hacia abajo, y como veis, en este caso, nuestra imagen tiene una desviación más o menos de aproximadamente unos 3 grados, 4 grados negativos. Entonces, vamos pinchando despacito, por lo menos mientras estamos aprendiendo, y solamente nos quedaría darle a rotar. Bien, una vez que lo tenemos ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cogemos nuestra herramienta de selección marco rectangular, pinchamos y arrastramos para seleccionar la zona de la imagen con la que nos queremos quedar, por ejemplo, esta zona, y ahora, por último, vamos a irnos a imagen, y donde pone recortar a la selección. Podríamos recortar también al contenido, que nos quitaría los bordes vacíos que tenemos en la imagen, es decir, toda esta parte de aquí que está vacía. Nosotros sabemos que está vacía porque nos aparece esta cuadrícula en gris, en blanquito. Siempre eso hay que implicar transparencia, es decir, que no existe información en nuestra imagen, pero ya lo veremos más adelante. De momento, simplemente vamos a dar a recortar a la selección, es decir, recortar aquello que tenemos seleccionado. Pulsamos y aquí tendríamos ya nuestra imagen. Ahora, si queremos, podemos con la herramienta de mover deshacernos de la línea auxiliar que ya lo necesitamos y solo nos quedaría guardar nuestro documento. Recordad que tenemos dos maneras de guardar. Una, si yo quiero guardar como archivo de GIMP, terminada con una terminación XTF y aquí podríamos poner record y daríamos a guardar. O bien, si queremos, que es lo más normal, una vez que hemos terminado nuestro ejercicio, dar archivo, exportar y en este caso sería como JPG. Buscamos nuestro tipo de archivo, seleccionando el tipo de archivo como imagen JPG y le damos a exportar. Como ya tiene el nombre puesto de antes, que le hemos puesto Horizonte Record, damos a exportar. ¿Por qué ponemos un nombre distinto? Para poder manejar, para poder tener la imagen original intacta. Si nosotros quisiéramos simplemente corregir una imagen que ya tenemos previamente, también podríamos dejarla con el nombre original. Pero, machacaríamos la imagen que hemos abierto. Por eso, ahora, mientras estamos aprendiendo, siempre es mejor cambiarle el nombre a nuestro documento. Vamos a exportar. Le ponemos el máximo de calidad y ya estaría. Bien. Vamos a repetir la acción de nuevo con una nueva imagen. Archivo. Abrimos. Cogemos una imagen con el horizonte, en este caso, también inclinada y, bueno, si os fijáis, pues tiene poquita inclinación. Cogeríamos nuestras líneas auxiliares. Vamos a marcarla, por ejemplo, aquí. Vamos a coger la herramienta Rotar. Clicamos sobre nuestra imagen y vamos a inclinarla hacia lo que consideremos que están más rectas las piedras. Por ejemplo, vamos a poner una cosa como veis ahora, lo estamos haciendo en el sentido contrario a como lo estábamos haciendo antes. Marcamos ahí y una vez que consideramos que está lo suficiente en este recto, damos al botón de Rotar. ¿Veis que estaba muy poquito inclinada? Ahora nos vamos a ir a coger nuestro marco rectangular, vamos a marcar lo que queremos recortar, pincho y arrastro y me voy a imagen, recortar, en este caso, vamos a darle a recortar al contenido a ver qué es lo que pasa. Como veis, se nos ha quedado la imagen simplemente con el contenido que tenemos, es decir, con la información que tenemos en nuestra imagen. Si acaso no nos saliera o quisiéramos, podríamos dar a deshacer recortar la imagen e ir dando distintos pasos hacia atrás. Como consideramos que ya está correcta del todo, simplemente damos al archivo, guardar como, y le vamos a poner una R de recortar. Guardamos y ahora vamos a irnos al archivo, exportar, vamos a seleccionar el tipo de archivo en el que lo queremos exportar, que hemos dicho que sería siempre en imagen o casi siempre. Lo ideal si no vamos a volver a trabajar es guardarlo como JPG y damos a exportar. Exportar y ya lo tendríamos. Bueno, y eso ha sido todo el ejercicio de hoy. Si os ha gustado, pues podéis dar a un clic y nada, nos vemos en el próximo ejercicio con Reading Online. Hasta pronto.